otra vez dale déjalo adentro parece vino dale yo creo nunca lo había empurgado déjalo adentro este salió presión chida otra vez ok, déjalo adentro hay mero, abren el cofre para rellenar el líquido de frenos una limpiita con silla allá límpialo con el trapo mira todo esto ha salido de aquí de tus frenos este líquido de frenos ahí lo cambia nomás las balatas y ahora es lo fácil cambiar las balatas pero esto es lo más tedioso gracias 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 gracias